Música Hermano Puertas, ¿cómo puedo hacer para evangelizar por las casas? Para evangelizar por las casas, tienes que visitar las casas, porque si no visitas las casas, no evangeliza las casas. Amístate con tus vecinos. Si te traen yuca, regálales yuca. Cuando cocines, dale a probar. Van a recibir más fácilmente el mensaje del evangelio de parte de una amiga que de parte de una extraña.